Yo no querías entender Lo que sentía el corazón en su momento No sabías valorar Lo que yo tanto te amé con mi sentimiento Yo le doy reconocer Que te quiero tanto amor Ya no puedo más vivir sin tu cariño Te he extrañado bella flor Me hace falta tu calor Mi amor vuelve conmigo Te necesito mi amor Te necesito Tomar el sueño del amor Te necesito Eres mi sol de amanecer La luz de mi alma Te necesito mi amor Ven junto a mi Te necesito mi amor Te necesito Tomar el sueño del amor Te necesito Eres mi sol de amanecer La luz de mi alma Te necesito mi amor Ven junto a mi Amor Vuelve junto a mi Te necesito Te necesito Perderte 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 Formas parte de mi vida Y de nuestro inmenso amor Te necesito Te necesito Mi amor Te necesito Todo el sueño del amor Te necesito Te necesito Te necesito El sueño del amor Te necesito Te necesito Mi amor Te necesito Mi amor Te necesito Tomar el sueño del amor Te necesito Eres mi sol de amanecer La luz de mi alma Te necesito mi amor, ven junto a mi, ven junto a mi Gracias por ver el video